Vamos a lavar con agua jabón y también las fundas de los sillones, eso es lo primero que voy a hacer. Bueno mis lindas y lindos, lo primero que voy a hacer es que quiero que vean cómo está la sala. Voy a quitar este tapete porque bueno ya tengo más de como unos dos meses que lo lavé, pero pues bueno como son colores claritos se van cayendo gotitas, uno los pisa y así ¿no? Entonces bueno, vamos a quitar este tapete y lo vamos a lavar, todos los días lo barro y así, pero el día de hoy lo vamos a lavar con agua jabón y también las fundas de los sillones, eso es lo primero que voy a hacer. Entonces mientras esto se está lavando, vamos a seguir con lo que sí. Bueno mis lindas y lindos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a hacer la limpieza profunda de la sala como les comenté, así es de que empiezo por quitar las fundas y quitar el tapete. Y voy lavando las fundas, esas se pueden lavar, las compré en Mercado Libre, por ahí tienen otro videíto. La alfombra, pensé que se había grabado el clip pero parece que no, bueno lo tallé varias veces con la escoba, jabón y la manguera y la dejé secar. Después voy moviendo cada mueble porque abajo de los muebles se acumula mucha tierra y voy por orden ¿verdad? Me encanta barrer todo lo que está debajo de los muebles porque se va acumulando mucha tierra, aunque esto realmente lo hago como todos los días. No sé de dónde sale tanta tierra. Después me puse a limpiar ese librero o el mueble para la tele e igualmente quito todo. Y bueno al trapo lo que yo hago es que lo pongo a remojar con poquito fabuloso y cloro y voy limpiando. Por ejemplo ese mueble lo lavé con un trapo y después lavo el trapo y me pongo a limpiar otra sección de la casa. La televisión me gusta echarle el espé para los vidrios, queda súper limpia, es muy bueno y con un trapito seco. Así voy organizando, limpiando cada parte de ese mueble. Por ejemplo en esas puertitas tengo muchas cositas diferentes, así es de que saco todo, limpio bien y después voy limpiando cada cosita porque se acumula tierra. Y las voy acomodando pues mejor porque no sé por qué se van desordenando, que las niñas agarran ya una cosa y ya dejaron caer eso y así. Entonces hay que organizarlo y volverlo a acomodar en su lugar. En esa otra parte tengo mis cosas así como de mi ejercicio y por eso no estaba tan desordenado, solo había tierra. Ya que barrí debajo de todos los sillones y todo pues vuelvo a acomodar la sala como estaba. Y no saben cuánta tierra salió, es increíble. Después con el trapo limpio vuelvo a sumergirlo en el fabuloso y cloro y voy a limpiar el sillón porque ese sillón es de vinipiel o es de ese material. Y en esa partecita de ahí tengo una mesita así como de vidrio pero en esa parte se me quebró. Y entonces bueno lo estoy limpiando por arriba y por abajo. Ya después lo vuelvo a acomodar porque abajo no sé por qué se vuelve a, como les digo, tierra. Se acumula muchísimo la tierra y como los muebles son café oscuro se nota bastante. Así es de que esto lo tengo que hacer sí o sí. Igualmente la mesa de centro me gusta el vidrio limpiarla con el spray para los vidrios porque bueno pues se acumula como grasita y entonces si los limpias y nada más pues como que se ve como grasosita opaca. Ya quedó la sala ya nomás estoy esperando que se sequen las fundas y la alfombra y le di una trapeada y listo. Y bueno meninas y lindas este fue el resultado final así es como quedó ya todo súper limpio, organizado. Esta es una limpieza profunda de mi sala que la hago más o menos como cada 3, 4 semanas. Y el tapete lo lavo más o menos como cada 3 meses aproximadamente porque son colores claros ya les había dicho y porque estamos mucho tiempo aquí en la sala entonces pues se ensucia muy fácilmente. Y el lavado de las fundas y eso lo hago como cada 15 días aproximadamente. Y pues así está. Espero que les haya gustado el video si es así pues déjame un like ya sabes, suscríbete y pues nada si Dios quiere nos vemos en un próximo video. Chao.